Una enorme criatura marina, muchas veces más grande que la ballena azul, causó un sonido tan fuerte que fue escuchado por los científicos a más de 3.000 millas de distancia. En 1997, una serie de hidrófonos, los cuales son micrófonos submarinos especiales, utilizados por los científicos para estudiar los acontecimientos bajo el océano, han detectado un sonido de frecuencia extremadamente alta y baja, que pudo ser escuchado a más de 3.000 kilómetros de distancia de su fuente original. Se calcula que se produjeron al oeste de la costa de América del Sur. El sonido, por cómo suena cuando se acelera 16 veces, fue apodado, el Bloop, y suena así. Voy a poner el sonido original para ustedes, en tiempo real, el cual es mucho más espeluznante, al final del video. Debido al patrón de frecuencia del sonido, los biólogos marinos creen que el sonido no fue hecho por el hombre, a partir de algo como una bomba o por cualquier tipo de actividad volcánica o sísmica submarina. Parecía coincidir más con el de una especie de mamífero submarino, como la ballena azul. Pero mucho más grande. El problema al tomar como candidata a la ballena azul, es que el sonido más fuerte detectado por una ballena azul, solo podía llegar un poco menos de mil millas, por lo tanto, lo que sea que causó este sonido, tenía que ser varias veces más grande que el organismo vivo, más grande conocido. La ballena azul. Observe esta gráfica de comparación de tamaño. Un autobús escolar es de este tamaño. Una ballena azul es alrededor de este tamaño. Lo que produjo este sonido, suponiendo que era un animal en naturaleza, tendría que ser de este tamaño, que es enorme. Un poco menos que la torre Eiffel. ¿Qué fue lo que produjo este sonido? ¿Fue realmente una criatura gigante de las profundidades del mar? ¿Que aún tenemos que descubrir, o quizás algo aún más misterioso y extraño? Se dice que sabemos menos, de lo que se esconde en las profundidades de nuestros océanos, que sobre el espacio exterior. ¿Acaso, pudo haber existido alguna vez, una criatura lo suficientemente grande, como para producir este sonido? Es improbable que se trate de un calamar colosal o incluso un megalodón, ya que ambos son mucho más pequeños que una ballena azul. Y sin embargo, ningún animal prehistórico descubierto, nunca ha sido más grande que una ballena azul. Es escalofriante pensar cuánto de nuestros océanos se encuentran aún, completamente inexplorados. Como prometí, he aquí un extracto del sonido del Bloop en tiempo real, aunque les adelanto que es un poco escalofriante, es posible que te asustes un poco. Los científicos aún no tienen idea, de qué es, lo que causa este sonido, al principio teorizaron sobre el desprendimiento de icebergs, que se movían por el suelo marino, pero luego se retractaron. Así que, hasta el día de hoy, la verdadera fuente del Bloop, continúa siendo un misterio. ¿Quieres saber más sobre criaturas misteriosas? Suscríbete.